S-P-E-E-T-Y Ah, él quedó a mirar, ya lo hice Ah, él quedó a mirar, ya lo hice Vámonos, soy yo, para nunca regresar aquí Para los dos vivir un gran momento Báilalo, lo lento, penetrándote Bien adentro, fuego arriendo Tudor corriendo, apromechemos El poco aliento, como te siento Tú escurriéndote mis sentimientos Algo presiento, y nuestro amor Muy rápido va creciendo Por eso te quiero a ti, mi ya lo hice Ah, te quiero mirar, ya lo hice Ah, te quiero mirar Ven donde mí, te quiero contigo dormir Quiero seguir besándote hasta morir Y mi pasado con tus labios quiero cubrir Y no fingir sentimientos hacia ti Eres mi lina, eres mi semina Eres mi gata, eres mi dueña La que me sueña, la que me domina La que me atrapa y no me suelta Ah, te quiero mirar Ya lo hice Ah, te quiero mirar Ya lo hice Ah, te quiero mirar Ya lo hice Ah, te quiero mirar Entrate en mí Yo entre en ti Olvidarte Será difícil Olvidarme No será fácil Como te extraño Me pone de ti Vámonos y yo Para nunca regresar aquí Para los dos vivir Un gran momento Bailar de olor lento Penetrándote Bien adentro Fuego arriendo Sudol corriendo Aprovechemos El poco aliento Cómo te siento Tú escurriéndote En mis sentimientos Algo presiento Y nuestro amor Muy rápido Va creciendo Por eso te quiero a ti Mi ya lo hice Ah, te quiero mirar Ya lo hice Ah, te quiero mirar Ya lo hice Ah, te quiero mirar Ya lo hice Ya lo hice Ah, te quiero mirar Ya lo hice Te quiero mirar Let me see You know, Fred City, DJ Blast Esto si es un pavo Dando, dando, you know Dando cocotazos That's right